Hola amigos, Dios les bendiga, saludos y bendiciones para todos, donde quiera que se encuentren. Les cuento que íbamos de camino para donde Jacqueline, ya que pues mandaron dos ayudas para Jacqueline y como siempre, verdad, venimos acá pagando flete, verdad amigos, pero hemos venido con todo el corazón y siempre que pasamos acá hemos visto a esta señora, a esta doña con su niño especial acá en la orilla del asfalto, verdad, y ya que pues tenemos una ayuda ahí de parte de nuestra hermana Minita y viendo la necesidad, Dios nos impulsaba poder dejar esta ayuda a esta familia, verdad. Acá se encuentra mi mamá, amigos. Hola, bendiciones a nuestros hermanos, amigos. Bueno, la verdad, nos sentimos como poder sacrificarles. Muy privilegiados que Dios nos abrió esa bendición, verdad, porque otro día más que nos posee. Muchos que estamos necesitados, no solo uno, varias necesidades, y hace como aproximadamente unos 20 días veí unas banderitas allá, allá está la anciana. Hoy pues cuando ya venía, le dije a mi esposa, yo veo una persona acá también, a la cual pues está pidiendo ayuda, que tiene uno a su niño especial también, verdad. Bueno, le dije a mi esposa, como se fue un poquito algo ligero, va, y yo le dije, vaya a retornarle y regresemos. Entonces, algo lo que Dios está haciendo, verdad, no es por casualidad, no, que Dios conozca la necesidad de cada uno, verdad. Y gracias a Dios, pues hasta aquí nos encontramos en Santa Elena, ¿qué? Santa Elena 3, Río Bravo. Ajá, en Santa Elena 3, Río Bravo. Vemos a esas personas, pues ellas van a explicar también las necesidades que lleven. La verdad, no es fácil vivir cuando cursamos por estas mismas situaciones con los niños así, pues, especiales. Pues, pues, la verdad es como llevar una cruz, ¿verdad? Entonces, agradecemos a Dios y a nuestra hermana... Minita. Minita también, que ha apoyado el canal y ha enviado una bendición y estamos en esto. Pues, vamos a este ayudo y esta bendición que... Sí, tenemos una ayuda de 300 quetzales que teníamos que entregarle a alguien, ¿verdad? Y, pues, Dios nos tocó el corazón para poder dejárselo a esta familia porque, pues, Dios es el que conoce la necesidad de cada uno, ¿verdad, amigos? Entonces, de parte de nuestra hermana Minita, vamos a dejar esta ayuda de 300 quetzales. Como les decía al principio, íbamos de camino para donde ya que... O sea, que vamos de camino y en el camino, pues, vimos esta banderita blanca, ¿verdad? Que ellos están puestos acá. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Eugenia Elizabeth Mendoza. Eugenia. Ajá. Yo soy madre soltera. Mi niño se llama Roberto Daniel Mendoza. Él me nació con parálisis cerebral y con un quíster en su cerebro. Y de lo cual él convulsiona, él me convulsiona todos los días. Y como yo soy madre soltera, me ha tocado salir acá a la carretera a pedir ayuda porque como... Él, como pueden ver, él no camina, él no puede hablar, pero sí entiende y le escucha cuando yo le hablo. Y como se llama, usa pañal desechable, toma leche y él me come bien de todo. Pero yo se lo hago a él, ¿verdad? Sí. Y como les digo, pues, Dios es el que hace las cosas porque gracias a Dios estamos perseverando. Él y yo ya nos bautizamos, tomamos Santa Hacienda, tengo mis privilegios. Y Dios nunca nos ha desamparado. Amén. Porque Dios es grande y poderoso. Porque a mi niño me lo ha sacado del intensivo. Del intensivo lo he sacado yo porque a él lo he internado hasta 6, 7 metros. Pero yo no dejo de agradecerle a Dios todo lo que ha hecho por mí, por mi herencia. Porque para mí él es una bendición. Es una bendición porque Dios siempre ha estado con nosotros y ha tocado los corazones de las personas que pasan acá en otros días. Y gracias a Dios me han ayudado, aunque no bastante, pero yo les agradezco mucho cada persona, porque aunque así sean 25 centavos, 50 centavos, yo estoy agradecida. Porque ya con eso yo ya puedo comprarle algo a mi niño, que sea un supán o algo. Pero el agrado para mí es que él esté bien. Y gracias, gracias a la hermana que hizo esa donación. Y gracias a ustedes también, yo les agradezco de todo corazón. Yo sé que tal vez yo no les voy a poder pagar, pero Dios, de Dios van a recibir su recompensa y bendiciones de parte de él. Porque la verdad que cuesta, cuesta, pero con Dios todo es posible. Sí, sí, aquí estamos luchando y seguiremos luchando, porque así es la vida. Ajá. Y yo lo estuve llevando a terapia, allá en Fundavien, pero ya no fui porque como me cuesta mucho. Me cuesta mucho porque como muy incómodo en camioneta, pues. Y aparte de eso yo estoy mala, soy mala de la vesícula. Entonces yo no puedo estar echando mucha fuerza. Y soy hipertensa también, se me sube la presión mucho. Sí, sí. Pero mire, ahí estoy luchando con él. Ajá, gracias, muchísimas gracias. Ahí sí que les agradezco de todo corazón, ¿verdad? En este momento mi mamá ahí le va a hacer entrega de 300 quetzales, ya que pues hay una suscriptora de nuestro canal que envió unas ayudas para diferentes familias y estos 300 quetzales era, pues, se lo teníamos que entregar a alguien, ¿verdad? Y como digo, Dios es el que conoce nuestras necesidades. Entonces, ya desde hace días que pasamos acá, ¿verdad? Hace un mes. Hace como un mes quizás, como hemos estado yendo a grabar a una niña que se llama Jacqueline y hemos estado pasando, los hemos estado viendo, pero pues todo llega al momento de Dios, ¿verdad? No es cuando uno lo quiera, sino que cuando llega a la voluntad de Dios y, pues, cuando Dios dice aquí, pues, abro las puertas de bendiciones, entonces, ¿quién las puede cerrar? Nadie, ¿verdad? Entonces, ahí está mi mamá, ella va a hacer la entrega de 300 quetzales. Bueno, gracias, pues, que nosotros la encontramos acá en Santa Elena 3. Bueno, para nosotros es una bendición tan grande, ¿verdad? Poderle hacerlo conforme Dios nos ha ayudado. Dios bendiga a nuestra hermana América, a los palmos, a ella también. Y que Dios bendiga a todo suscriptor Guatemala, mi tierra querido. Un gusto, un gusto siempre para cada uno. Saludo. Y vean, pues, este video y, ¿cómo se llama? Eugenia. Con la hermana Eugenia y el niño. Roberto, Daniel. Roberto. Roberto. Vamos a hacer una entrega en el nombre de Dios. Uno, dos, tres. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, les agradezco. Gracias, hermana. Que Dios la bendiga grandemente. Se lo digo de todo corazón, de parte de mi niño y de mi persona. Le agradezco bastante. Que Dios la bendiga y la siga bendiciendo grandemente. Gracias a ustedes, hermanas, también. Amén. Que Dios derrame bendiciones en sus vidas. Amén, hermana. Gracias. Que Dios los guarde siempre en su camino y que guíe sus caminos. Gracias. Muchísimas gracias. Les agradezco. Amén. Gracias, hermana. Bueno, amigos y hermanos, para los que quieran apoyar a Roberto, ¿verdad? Ahí pueden comunicarse con nosotros, ¿verdad? Al 46-61-62-41 o al 31-78-47-54. Y con gusto nosotros, como siempre, lo hemos hecho, ¿verdad? Con todo el corazón, apoyando al prójimo, ¿verdad? Y, bueno, ahí están ellos, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta de lo que ellos están viviendo. En el caso de Roberto, este es un nuevo caso, amigos y hermanos. Pues ahí, como les digo, ¿verdad? Cualquier ayuda que ustedes quisieran enviar para ellos, con mucho gusto, pues nosotros venimos y entregamos estas ayudas, como decía acá doña Eugenia, que ella gasta en pañales, en leche, en medicina. Pues ahí yo sé que hay alguna persona que Dios va a tocar su corazón y va a querer enviar alguna ayuda, pues esa ayuda va a ser bien recibida con esta familia, ¿verdad, amigos? Dios les bendiga, esperando que se encuentren bien, donde quiera que estén. Y nosotros vamos a seguir nuestro camino, porque aún nos falta que llegar, ¿verdad? Felicidades, nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Dios, Roberto. Ay, qué lindo, él escucha. Sí, Dios, diga papi, Dios. Y un besito, y un besito. No, 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 no.